Nacho, ¿crees que el fin del mundo está cerca? Porque yo si lo siento, ¡no! ¡No lo sé, Pankri! ¡Pero que todo el mundo le da like y comete Bunker! Pues chicos, ya os voy a escuchar, like y suscripción Para más diversión y comentar La palabra Bunker Por favor, por favor, ¿puedes parar de dar vueltas en círculos Para ver si estoy a FK? Eh... Nacho, no, yo que estoy nervioso Solo estoy dando vueltas así, Nacho Solo doy vueltas, Nacho Estoy llamando a la puerta, Nacho ¡Abre la puerta! No tengo tiempo, estamos en peligro, de verdad ¿Cómo que estamos en peligro? ¿Por qué? ¡No, Nacho, es en peligro! ¡Oh, no! ¡Fuera de aquí, Nacho! ¡Oh, no! ¡Me voy! ¡No os peguéis! ¡Toma una maceta! ¡Toma! ¡Ay, de verdad! ¡Maceta! Si lo sé, nos aviso ¿Para qué pretenderéis salvaros? A ver, que nos tenemos que poner a salvo, Pankri Que mi antena ha detectado la presencia de dos creepypastas ¡No, chicos! Creepypastas ¡No! ¡No! ¿Qué creepypastas? Voy a dejar la planta Yo ya no sé para qué os aviso, eh Es Pankri que se lo toma broma todo A ver, Pankri, dos creepypastas Se acercan, no sé lo que van a hacer Vale, vale A ver, Pankri que mi antena son Espera, pues vamos a llamar al mal valiente de aquí ¡Chicos! ¡Vamos! ¿A Masi? ¡Sí! ¡Vámonos! Necesito mano de obra barata ¡Valiente mongolo, que es Masi! ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No lo sé, pero quería meterme con él ¿Pero qué haces, Nacho? ¡Voy! No lo ha escuchado, menos mal ¡Masi! ¡Hola! ¡Hola! Tenemos que hacer un búnker, ¿vale? Porque vienen dos creepypastas Voy a transformarme en yenga Id preparándolos fuera, venga Vale, venga Masi, ven aquí Hola Masi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Pues bien, está bien ¿Qué tal Masi? ¿Cómo va todo? Antes Nacho te ha insultado, te ha llamado mongol Sí Vale, venga chicos He hecho un valente mongol Te voy a traer las herramientas ¡Vámonos! Pankri aquí Ah Toma Esto para ti ¡Olé! Esto para ti ¡Buah, tremendas herramientas, eh! ¡Ah, espera! ¿Esta es mi herramienta, Pankri? Sí, sí, muy buena herramienta Espérate, Elias Que tengo también yo algo guardado por aquí ¿Qué tienes guardado? A ver, espérate ¿Qué tipo de materiales tienes? A ver Espérate Bueno, tenía pico aquí Pero tienen que ser de buena calidad Sí, sí, aquí tengo mis escaleras ¡Vamos! ¿Qué más tienes? Ah, no, ya está Ah, vale, vale Tenía más pico Tenía más pico Vale, vale, vale ¡Vale, chicos! Vale, vosotros os vais a entregar De allanar la... El estrellal Y luego pongo yo los materiales Y os doy para que sigáis completando Vale, nosotros allanamos Y... ¿Y qué? Y vosotros decidís Venga, quita todo esto Anda, vamos, vamos Vale, aquí, ¿no? Lo hacemos aquí Sí, quitamos los hierbajos Venga Ahí, no me va a hacer poner agua Eh... Pero es que el agua... Vale, os voy a indicar la entrada, ¿vale? Exactamente aquí Venga Vale, esta es la entrada, dices Exactamente ahí, sí, venga Ah, ahí va Hola Sí, es que aprovechamos Que hay una cueva ya natural Pankrin Necesito que hagáis bien el habitáculo, ¿vale? Vale, el habitáculo ¡Masi! Sí, yo voy a preparar una cosa por fuera ¿A qué altura hacemos el habitáculo? Trabaja, Masi A ver Vamos a hacer esto por aquí ¡Uy! Cuidado ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! Mira, pues... Pero, ¿dónde llenamos, tío? Pues por aquí, no sé Pero esto está todo deforme ¡Eh! ¿Qué os he escuchado? Que no he llamado deforme No, no, no Que está todo deforme No que tú seas un deforme A ver, que también Que también Una cosa no quita la otra ¡Tere, tere, tere! Que también ¡Que se baje con un lece más! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mírame de frente! ¿Qué pasa? Mira que me ha dicho gracia ¿Por qué? No sé, eres muy gracioso, Nacho Soy humorista Venga, que somos tres personas De hecho ¿Sabes a quién dicen que me parezco? A Franco Escamilla Creo que es como un comediante mexicano ¿Ah, sí? Pues la verdad es que... Sí, fuera coña No, ni... Ni... Yo creo que es raza Porque a veces hago mucho humor, ¿no? ¿Estás bien, Nacho? ¡La meta! ¿Has sentado mal el desayuno? ¿Tienes algún problema Que quieras comunicarnos? Eh... Sí ¿Y que no quieras comunicarnos ¿Cuántos problemas tienes? Bastantes Pero eso es de historia, amigos No os preocupéis En algún momento Os lo diré Vale, chicos En ocasiones oigo voces Bueno, como... Necesito las escaleras, Pankry Ah, toma Bueno, lo pongo yo ¿Puedo ponerlo yo? Eh... No, es que estoy preparando una cosa Ah, vale, toma ¿Qué preparas, Elías? Que sea sorpresa Una cosa Toma, 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 toma ¡Qué cosa tan sabrosa! No me deja... No me deja recogerlas Ahora, ahora Ahí está Oye, Masi Yo también quiero ese bloque ¿No quieres este bloque? Toma Ahí que quiero hacer cosas Me siento como inútil Como en la vida misma A ver, aquí Perfecto ¡Vámonos! Mira, pongo bloque Soy útil en la sociedad ¡Yuhuu! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Yuhuu! Vale, bien Por aquí Terminamos esto El suelo ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¿Habéis visto, chicos? ¿A que lo invito bien? ¿Está el menú por ahí abajo? No, no Era yo ¡Qué lindo! Mía Soy el menú Era yo ¿A que lo invito bien? Pues sí Increíble, la verdad Sé que soy un crack Es increíble A ver, Masi ¿Tienes...? ¡Hola! Soy Elias Sarienga ¿Yo qué tal lo hago? Bueno Lamentable ¿Tienes algo que te falte, Masi? Como luces o algo ¿No están luces? No, si luces te faltan mucho ¡Ajá! ¡Ajá! Yo lo que espero Es que algún día Elias me diga Lo has hecho bien, Nacho ¿Sabes? En plan, una vez ¿Pero qué tiene que ver eso con Masi? No, no sé Cuando puse la voz esa, tío Me dice que no Siempre dice que todo se me da mal No sé por qué No sé qué le pasa conmigo No me quiere, mi amigo Bueno, a lo mejor es que tiene razón Elias, ¿puedes oírme? Elias, ¿puedes oírme? Te quiero Yo también Bueno Sí, estos son mis amigos Uy, espérate Que aquí he dejado un hueco A ver, por aquí A ver, perfecto Ya he cumplido mi labor Ya podéis irme, mi meta ¡A volar! ¿Qué volar que dicen? Nacho, que eso no es un ovni Nacho, que eso no es un ovni ¡No vuelo, Pankyri! ¡No! Pero si quieres te mando a volar ¡No, Pankyri! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Da igual, venga ¿Qué haces? ¿Estás bien, tío? No estoy bien, no estoy bien Elias, ¿tú cómo vas? Bien, estoy preparando una cosita Vale ¿Qué pasa? Y yo cosita es... Me ha hecho gracia las camas que ha puesto Masi Bueno, para acá uno Bueno, venga, vamos ¿No? No, no entiendo Venga, Masi, venga Sigue poniendo cosas Que hay nada raro en las camas Que no hay nada raro, Masi Ah, claro Este es el mío, ¿no? Este es de Elias Este es de Masi Este es el mío Y este no, este es el tuyo Tú eres el de morado ¿Vale? Venga Tengo flores Nacho Dime Tengo flores ¿Quieres una? Toma Toma Oye, pero que no me de la basura Es que me has metido las flores en la garganta, Pankri No puedo respirar Ahí Ya estoy ¿Qué haces? No, Nacho Pues para... Me estaba... Me estaba... Me estaba ahogando Me estaba ahogando Bien, podemos ver la tele Podemos hacer muchas cosas Mira, me siento en el sofá Bueno, chicos, yo me escondo Eh... Creo que mejor que el frigorífico Te pegaría más el armario, Nacho ¿Pero? Por aquí... ¿Por qué el armario? Oye, se ve la tele de lujo Oye, pero ¿por qué has roto el frigorífico? Bueno, sí, que lo recoloque Masi Pero... Pero bueno Pero oye Nacho, Masi, ponlo por ahí Ahí está Masi Creo que... ¿Puedo ir para arriba, Elias? Aún no Ya está casi Un momento Vale, pero Masi Vas a tener que ir a traer comida ¿A traer comida? Sí, porque no tenemos comida La moto todo y encima tengo que traer comida Hombre, Masi A ver, la verdad Mira, te lo voy a pedir por favor, Masi ¿Vale? Por fin Mira, te regalo esto Vale, venga, me voy Toma Pero te regalo esto Pero no hace falta Yo también me voy, Pancry, adiós Pero ¿tú a dónde vas, no, Nacho? Tú te quedas Vale, yo me quedo, yo me quedo ¿Tú a dónde quieres ir? Tú te quedas aquí Mira, mira cómo salto en las camas Que vamos a ver una película juntos ¿Qué película vamos a ver, Pancry? ¿Cuál quieres ver? ¿Te gusta la película? No, bastante me lo estoy pasando últimamente Pues mira, podemos ver una de comedia ¿De comedia? ¿Cómo se llama la película? Mira, se llama La vida de Pancry y Nacho Una comedia desternillante ¿Una comedia o una trágico media? Yo creo que trágico media, ¿no? Hombre, yo espero que no estés en una comedia Siempre, la verdad No te voy a engañar Mi vida empezó a ir para abajo Desde que te conocí Pancry, pero desde que me conociste Tu vida fue para abajo Pero el canal fue para arriba De nada Bueno, bueno Perdón, vale, que vale, sí Lo he visto, lo he visto Lo he conocido Lo he conocido Sí, ya estoy He preparado una cosa, Pancry ¿Voy a verla o qué? He preparado una bóveda Pero solo es para dos personas Vale ¿Cuál es el problema? Si tú eres un insecto Pues quedarte de pie Bueno, venga, por favor Tío, ¿por qué me haces esto, tío? Vamos, Elia Vamos a verlo Hay que hacer un pequeño salto, eh Por aquí Polines, tío Por aquí ¡Eh, que está pasando ahí fuera! Te tienes que enganchar Espérate A ver, ¿en qué? Ah, vale, vale, vale Me tengo que enganchar como parkurista, ¿no? Eso es A ver Ahí está Perfecto ¿Y ahora? ¿Y ahora arriba? ¡Vamos rápido, chicos! ¡Que hay algo fuera! ¡Corran! Espérate, Nacho Me está agobiando, güey Y yo se sale por la entrada principal Y da la vuelta Que hay una puerta atrás para algo ¿Y cómo hago esto? Ah, igual Por aquí Pancreí, por aquí Ahí está Vale Sube, sube Abro esto ¡Wow! ¡Eh! ¿Qué dice? Espérate, siéntate ¡Disfruta! ¡Que me matan a mí también, chicos! ¡Que me están pegando! ¡Disfruta, con más razón, Pancreí! ¿Pero dónde estás? ¡Chicos, chicos! ¡Que me ha llegado por mí los hay en el chat! Oye, pero espérate Que estoy viendo al otro Espérate, el otro ¡Que me va a estar en Cartoon Cat! ¿Qué se está mintiendo? ¡Hala, pues ya tenemos a los dos! ¡Muerte al gato! Oye, pero... Mira, ahí está Nacho Te recibiendo también Pero, oye, está claro ¿Quién va a ganar, no? ¡Muerte al pancreí! Está hecho a prueba de creepypastas Aquí estamos A ver, mira ¡Ah, como te reviento! ¡Eh... ¡Dios! ¡Mira esos cartoon cat! ¡Míralo, Elías! ¡Mira esos! ¡Mira los que se están cargando! ¡Yo te voy a romper el de abajo, Pancreí! ¡Muerte al gato! ¡Mira! ¡Estoy chiquito! ¡Muerte al chiquito! ¡Mira! Pero mira esos cartoon cat ¿Por qué estamos ahí? Ya está, de hecho han ganado. ¿Han ganado, no? Eh, sí. Hemos ganado, salid de ahí, chicos. Eh… No, estamos muy bien aquí, perdonen. Sí, la verdad. ¿Puedo irse, por favor? ¿Qué hacemos? Lógicamente, no. ¡Oh, no! ¿Habéis visto, chicos? Esto se ha ocurrido en el mundo de Minecraft, porque Porta nos dijo ya perdonen. ¿Qué dice este? Yo qué sé, memes de Twitter, Raul. Tengo una idea. ¡Nacho! ¡Nacho, para adentro! ¡Nacho, para adentro! Venga, a ver si es que tú eres otro crimen pasta. Pero, ¿por qué me queréis hacer esto? De verdad, ¿por qué a mí? ¡Venga, Nacho! Chicos, ¿por qué a mí? ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Si te va a gustar! ¡Si te gusta ser protagonista! Cuida, cuida, Patri, que cierro. Quita, quita. A ver, a ver. Oye, pero ¿por qué no la...? Ahora le pegan. Me vais a dejar morir aquí. Oye, que no. No, 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 para nada, amigos. Esto es lo que estáis haciendo. Relacionate, Nacho. ¡Nacho, defiéndete! Que vuestros seguidores vean lo que hacéis conmigo. ¡Que esto quede en vuestra conciencia toda! ¡Oh, no! ¡Elías! Espérate, Pank, ¿y si conecto la máquina de resucitar constantemente y que vaya directamente a donde están los Siren Head y así hacemos un bucle infinito? Pues me parece perfecto. A ver, ¿puedes hacer eso? Volaría. Hombre, tendría que ir al laboratorio. ¡Oh, no! Y, oye, ¿y nosotros qué hacemos? Nada. Pedir una pizza, pero no sé si nos la van a entregar aquí. ¿Qué está pasando? La virgen. Bueno, no sé. Creo que esto pinta mal, Elías. Creo que esto pinta muy mal, pero... ¡Quitad de aquí! ¡Dios! No nos dejan. Vámonos para abajo, Elías. Creo que por primera vez vamos a utilizar el búnker. ¡Ah! ¡Hay la virgen! ¡Hay la virgen! ¡Ah! ¡Que están dentro! ¡Madre mía, chicos! ¿Cómo que están dentro? ¡Yo qué sé! ¡Que tienen las patas grandotas! ¡Mira! Pero, ¿y este hombre? ¿Qué pasa? ¿Está corriendo ahí fuera? ¡Madre mía, chicos! ¡Vivimos en una pesadilla constante! ¡En Minecraft! ¡No! 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 ¡No!